Dime donde los compraste para ir a esa misma zapateria Ay, porque la videa, la videa es otro tema Por favor apiádense de esta j*** que no lo compro a tiempo Animas y yo chingus, como están el día de hoy Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi La Shiro de Shiro no Yume Hermana, la IMBU ya salio el tercer full album De tu tía La Tellón, que bárbaro, que obra maestra nos acaba de entregar esta señora Ella nunca es frauda, ella de veras tiene las faldas bien fajadas mi comadre Vario, varios tiene, ay porque que bárbaro, unas joyas de canciones Si tu esperabas que este album de La Tellón fuera para Corazones Rotos Si y no, porque es muy tellón, es mucha melodía, muy al estilo de ella Pero también dentro de estas canciones bonitas Hay mucha putería Y hay mucha canción que pudieran ser como singles de promoción Además de IMBU Que bruta yo, yo no sabía que significaba IMBU Le tuve que preguntar ayer Tuve que preguntar Le pregunté y le dije Oye, y a todo esto Que significa IMBU Y pues se supone que En inglés suena como Que envidia me das Yo muy envidiosa La envidia me corroe Así estamos todas con Ay que bárbaro Esa mujer cada vez más guapa Cada vez más joven Parece que ¿A quién le quitaste el colágeno mamona? Al de EXO Cuando debutó en generación de niñas Se veía más grande que lo que está ahorita Muy ecléctica, muy camaleónica La hemos visto rockear todo tipo de outfits Y de conceptos Y de colores de cabello, de zapatilla, de uña Ahorita viene como ella muy romana Ella viene muy romana No lechuga Sino ella viene como Como con tocados y vestidos Ella es cupido creo yo Ella es cupido Ay que pendeja Ella es cupido Claro porque en su video musical Ella saca una flecha Y pum vale Nos estrella la luna Jota no hagas eso La luna controla los mares Las mareas Hay retidos de chingata Yo donde haya un ciclón Donde haya un huracán Ya sabemos quién fue La teyópa le dio un flechazo a la luna No viste tú en su video musical En este video vamos a estar hablando de IMBU El nuevo lanzamiento De una de las más favoritas de este canal Y de las favoritas de la K-Pop La tía Taeyeon Porque tía ya está grande Ya no tiene 20 Ya tiene 30 Pero te digo que no se le nota Ay no que nos pase la receta Que se pondrá en la cara Que no vaya a ser algo muy extraño Y muy caro de comprar Vamos a hablar del lanzamiento Del video musical Del álbum De la canción Me gustó No me gustó ¿Qué están diciendo en Corea? Allá en Corea pasa algo muy raro Con Taeyeon A ella personalmente En su persona individual En su vida personal Se la traen de bajada Porque a mucho público coreano No le gusta La forma en la que se expresa Taeyeon Porque ella es muy liberal Ella es de las pocas idols Que Ella no pide disculpas Ella dice Miren Además también acuérdate que Taeyeon Viene atravesando una época Bastante oscura Porque tuvimos la pérdida De Jonghyun Que era uno de sus mejores amigos Y luego Lo de su papá Lo de su papá Hace un par de años Y por eso la habíamos visto Como en una época Por Post Viene Su segundo álbum Venía como en ese estilo Por Post Fue un álbum Bastante dark Pero sensible Tenía muy Gravity Gravity es una de las canciones Que que bárbara Tu la escuchas Y ya estás berreando Porque Gravity Es una de las canciones Dedicadas a Jonghyun Y ese álbum Está mucho en esa temática Este nuevo álbum Nos viene a contar Todas las etapas del amor Pero Con unos sonidos Muy 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 a lo que está sonando ahorita Viene en unos En unos beats Y en unos sonidos Bastante alegres Sin tirarle A la melancolía A pesar de que las letras Son melancólicas Como yo te puedo describir IMVU Es como Bueno Estoy sufriendo Pero este sufrir Que traigo yo Bien marcado de corazón No es impedimento Para putear Porque La canción La coreografía Sí, sí, sí Eso sí Una coreografía Muy para TikTok Ya cachea la tejón Y ya cachea Las K-Pops A la industria Todas las coreografías Siempre En la parte del coro Meten una coreografía Más Un poco Más sencillita Pero muy visual Algo que se pueda reproducir Y se pueda hacer tendencia En TikTok Esto ya lo habíamos visto En varios grupos De K-Pop Y la industria Y la industria de la música Se está agarrando allá Porque ahorita TikTok Es la que marca La tendencia en la música Eso se sabe Desde Pues desde que los TikTokers Empezaron a bailar Su vuelta de helicóptero Su rueda de carro Y todo eso Entonces Dijo Y dijo Ay pues mira Yo les voy a meter Un pasito ahí Muy tiktokero Para que todos Lo vayan Y lo hagan Y ahí me etiquetan En su TikTok Algo que no pasaba Tanto antes En el K-Pop Y es que es normal Con la evolución Del K-Pop De las redes Oye Antes Porque yo ya me fui De lleno en el tema No olvides suscribirte Hasta que horas Vengo yo a recordarles No olvides suscribirte A este canal Activar la campanita De notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales Te voy a dejar Los links aquí abajo En la caja de descripción Recuerda que tengo TikTok Tengo Instagram Tengo otros canales De la YouTube Para que vayas Y me sigas Y te sale Mamona Si te sale algún anuncio En este video No seas culera Velo completo Porque así me ayudas A que yo te pueda Seguir grabando Más videos Con el chisme coreano Y la verdad Lo que se ha quedado Aquí en manita Pero este mes Voy a andar En la pobreza extrema Porque pues no subí videos También vieja huevona Yo de donde Como quiero yo ser Como quiero llegar yo A las coreas Si no Si no subo videos Regresando Al tema de Teyong Anteriormente Las coreografías Del K-Pop En la parte del coro En la parte más poderosa Que normalmente Siempre es el coro De la canción Nos regalaban Unos pasos Muy torcidos Unos pasos Que tu tenías Que ponerle Pero mira Le tenías que bajar La velocidad A los videos De la YouTube Para poder entender Lo que estaban bailando Porque eran unos pasos Bastante poderosos Bastante fuertes Ahorita La tendencia Es hacer pasos Que se puedan hacer Virales Dentro de la TikTok Lo cual Está muy bien Este tercer full álbum De la Teyong Viene con 13 canciones De las cuales Ya conocíamos dos Ya conocíamos Can't Control Myself Que fue el pre-single De lanzamiento Que lo vimos Hace como 15-20 días Más o menos También ya conocíamos Weekend Que fue una canción Que salió El año pasado Que a mi la verdad Weekend No me gustó tanto No es de mis canciones Favoritas de la Teyong Soy muy fan de Teyong También eso tiene mucho que ver Que soy super fan De generación de niñas Teyong es de mis integrantes Favoritas Y Teyong es de mis Solistas favoritas Ahora Si ya empiezas a notar La gran diferencia Que existe Entre los grupos De K-Pop De idols Y los solistas Normalmente En los solistas De K-Pop Vemos un tipo De producciones Menos mainstream Pero que terminan Convirtiéndose En mainstream Como más amplio Su mercado No tanto va dirigido A un sector en específico Que normalmente Es lo que hacen Los grupos de K-Pop Van dirigidos A un mercado en específico Y normalmente Los solistas Como que tratan de abarcar Quiero yo decir Un mercado Más de la vida cotidiana O sea Este álbum de Teyong Yo siento que te lo puede escuchar Una chavita Un chavito Un adolescente Una adolescenta Un joven Una joven Unas personas Que estamos Entre el limbo Del señorismo Y ya no somos Tan jóvenes Pero que tenemos El alma Que tenemos la juventud En el alma También te lo puedes Escuchar Gente ya como Arriba de los 30 De los 35 De los 40 E incluso Gente ya un poco Más mayor Allá en las Coreas Que dicen Oye Que bonita voz Tiene esa muchacha Aunque no sepan Quien es Pero te la pueden escuchar En cambio La música de los grupos De idols De K-Pop Si va dirigido A un mercado en específico Que tiene un rango De edad Especifico Esa es una gran diferencia Y ahí radica La diferencia En por qué El éxito Y las grandes ventas Y por qué Los logros En solitario De los solistas De K-Pop Son tan importantes Allá en Corea Dentro de la música Porque para empezar Se están aventurando A ellos solitos Y por qué Es un mercado Diferente Teyon Ahorita Le fue muy bien Con este lanzamiento Y la verdad Es que a Teyon Siempre le va muy bien Con todos los lanzamientos Que hace Desde que debutó Como solista Con I Y como Ah no Ese es guay ¿Verdad? ¿Cómo iba la de I? Bicara Taranarara Ya 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 Fuchi Gacala La verdad es que la Teyon Tiene muy buenos cumbiones Que ya son parte Del catálogo De por vida De las K-Pop Entonces Tiene 13 canciones Lola Ahí te va Vamos a hablar Del tema De los lanzamientos físicos La SMT Dijo Perras ¿Quieren? ¿Quieren? Ahí les van Tres versiones diferentes De lanzamiento Lanzaron La versión regular Con el photobook Que se divide En dos versiones Una naranja Y una como Medio azulita Creo O negra La verdad es que no sé Luego La versión Edición limitada Que trae como Más cosillas Y luego viene La versión cassette Que la verdad es que La versión cassette Yo me pedí La versión limitada La que trae más cositas Pero ya después De que salió Me arrepentí Me arrepentí De no haber comprado El cassette Y de no haber comprado Las dos versiones De la versión regular Así que Pues yo le fui a escribir A mis comandres De Pop Seul Y les dije Oigan Porque ellos ya lo tenían Agotado Sold out Ya no lo podías pedir Y yo les dije Por favor Apiárense De esta jota Que no lo compró A tiempo No será por ahí Que entre todo Lo que van a pedir No me podrán pedir Un extra Y me dijeron Claro comadre Vamos a ser la excepción Porque sabemos Que eres fanática De las generación De niñas Y entonces Tras hermana Que si los voy a poder tener Pero por un pelo De gato Me quedaba yo Como novia de pueblo Vestida y alborotada Porque nada más Iba yo a tener uno Y es que se ve bien bonita La tae Vamos a hablar De lo visual Vamos poco a poquito Que bárbara Que bruta Nos dejó a todas Impactadas Esta señora Porque desde que empezó A revelar Primero los teasers De Can't control myself Primero Muy s*** Ella en un lavabo Todos dijimos Ay pues que Que va a ser Que va a ser Este concepto Que nos va a regalar Y fue un video Que está bonito Pero es que la señora Estaba guardando Lo más perro Para el lanzamiento De la luz Claro Entonces Empiezan a llegar Las imágenes Teaser El teaser del Envy de I Envy You Ay me cuesta Imbu Le vamos a decir De Imbu Empiezan a llegar Los teasers de Imbu Y yo la empecé A ver como muy romana Con esos tocados Se acuerdan Que la cespa Cuando Empezaron a lanzar Imágenes teaser Para Savage Su primer mini álbum Empezaron a sacar Unos tocados Muy así Que las acusaron De plagio Porque Ese es muy El estilo de Bjork Pues bueno Teyon No trae tanto Tocado así No hace referencia A lo que lanzó Espa Pero todo lo demás Si Todo lo que yo Hubiera esperado De Espa Por aquellas fotos Que nos lanzaron Y que no nos dio Espa Me lo está Me lo está dando Teyon Teyon Dijo Ay Sorry Si desaprovecharon Ese concepto En su video Sorry Si no aprovecharon Aquellas Bellas fotos Aquel Bello Así Yo lo voy a agarrar Y entonces Tu tía Se convirtió En elfa Ada Cupido Todo Dueña de la luna La explotó Ay no Yo cuando Vi el video musical Hermana Se me Caí muerta Caí muerta Dime tu si no ves Ese mujerón ahí Luego con un tacón así Unos botines Ay yo quiero esos botines Dime donde los compraste Para ir a esa misma zapatería Luego Ay no Pero es que vamos por partes Vamos por la parte visual Primero Ahorita vamos a la videa Ay porque la videa La videa es otro tema Entonces Ella viene en elfa Viene en hada Viene en cupido Unos vestiditos muy monos Todo eso lo vimos En las imágenes teaser Y yo no me lograba Imaginar como iba a ser Ese concepto Porque te digo Ahí te va A Teyo le hemos visto Roquear todo tipo de looks Esa señora se ha pintado El cabello de todos los colores Ya ves En Why La vimos muy veraniega En Purpose La vimos como un poco Más Ahí yo la sentí La sentí más conceptual Cabellito negro Su video musical Muy mono La canción principal De Purpose Que fue Spark Es un perro cumbión También Ese álbum Que es su segundo Full álbum Es divino Teyon tiene Tres full álbums Hasta la fecha En su discografía Pero tiene un chorro De mini álbumes Boys Es mi álbum Menos favorito De Teyon El concepto de Boys No me gustó tanto Pero otros lanzamientos Que ha hecho Si me han gustado mucho La propuesta visual Y esta No es la excepción Paréntesis Y vamos a hablar De una de las opiniones Más fuertes Que tuvo el público coreano Acerca de este lanzamiento Yo estaba con el Jesús en la boca A casi nada de tragármelo Porque yo dije Ay ahora que va a decir El público coreano Porque te digo El público coreano Ama Lo que hace Teyon musicalmente Porque les gusta Su rango vocal Y porque Teyon La verdad es que se ha ganado Un lugar Muy 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 bien sólido En la industria musical de Corea Por sus conceptos Y por siempre traer propuestas Bastante de calidad Es calidad vocal Calidad instrumental En el concepto Calidad en la composición En la producción Todo el cúmulo de arte Que nos da Teyon Es de muy buena calidad Esa señora no hace cosas a medias Esa señora no hace cosas pinchurrientas Ni tampoco Ay voy a penitas Ay para que se calle No Esa señora si dice Mini álbum Es de buena calidad Si es álbum De buena calidad Y no te sorprendas Porque seguramente Va a salir álbum De De Inbu Edición limitada Porque normalmente Esa es la estrategia De SMT Que me lanza Una versión regular Y luego lanza Una edición deluxe Donde trae Dos o tres canciones nuevas Te estaba yo contando Una de las Opiniones que tuvo El público coreano Porque Muchos Dentro del público Se dieron cuenta De una característica Muy especial En los álbumes Que ha lanzado Teyong Cuando se reveló La lista de canciones De Inbu El público de Corea Se dio cuenta Que en ninguna De las canciones Venía un featuring Y se fueron Y se fueron a sus Otros dos álbumes Y tampoco En ninguno De sus álbumes De larga duración Ella mete colaboraciones Con otros artistas Ya sea de K-pop O no K-pop Ella no mete colaboraciones Acuérdense que Teyong también Colabora con artistas Japoneses El público dijo Ay Miren Que gran detalle Que en todos Sus álbumes Completos Lo único Que vamos a esperar Es Escuchar su voz Todo ese tema Se volvió tendencia Porque si bien Teyong tiene Demasiadas colaboraciones Con raperos Con otras cantantes E incluso Con otras integrantes Del grupo Al que ella pertenece Que es Girls Generation Pero todo eso Se queda para sus Mini álbumes No los mete Dentro de sus álbumes Y eso habla mucho De cuanto Teyong Cuida la calidad Y cuida La imagen Musical Que ella Quiere darle A sus fans A mi como Se me traduce En mi cabeza Es como Ay miren Pues yo soy Mucha Teyong Y yo no ando Necesitando de colaboración Para que un álbum Se me venda Porque ah En su primer día De lanzamiento Sin contar Las preórdenes Teyong vendió Más de 80 mil copias 80 mil copias Para una solista Que no está Dentro de un grupo De K-Pop De Idols Que esté promocionando Actualmente Es una cantidad Bastante grande Porque si bien Teyong pertenece A Girls Generation Que es un grupo Bastante importante Del K-Pop Pero no De esta generación Es decir Girls Generation No está sonando ahorita Esas señoras Llevan muertas Como 4 años Ya Me duele Pero hay que decirlo Señor Proctor Esas señoras Están más encajonadas A este punto Teyong ya no es una Idol de K-Pop Ya es una Cantante solista Y Ustedes van a decir Bueno Es que hay otras Artistas solistas Femeninas Que Vendieron 400 mil 600 mil 800 mil 900 mil Si 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 las hay No quiero decir Que no Y se aplaude Yo lo he aplaudido Pero La gran diferencia Es que Esas Idols O esas Artistas Femeninas Que venden Esas cantidades Son porque Actualmente Pertenecen a un grupo De K-Pop Que está promocionando En la actualidad Y que Tiene gran alcance Girls Generation Ya no está promocionando Girls Generation Ya tuvo su momento Vendieron un chingo Rompieron récords Que otros grupos Ya superaron Vendieron Las Las Grandes Cantidades De De dólares Y ahorita ya Están allá En el gran olvido Ay no Lo quiero decir En el olvido De su agencia No de los fans Aquí en mi corazón Mi corazón De So One Sigue latiendo Más que nunca Entonces Que Teyong venda eso La verdad es que En su primer día Únicamente vamos a esperar A que Han Teo Que es la lista oficial Que contabiliza Las ventas dentro de Corea De su informe Semanal De cuánto vendieron En la semana Contando también Las órdenes Que tuvieron en preventa Que yo considero Si va a alcanzar Unas 300 400 mil copias Porque normalmente Es lo que vende Teyong Con cada lanzamiento Teyong No O pues no sé Es que este álbum Es muy bueno Le ha ido muy bien En listas musicales Ahí te va Vamos a hablar De el alcance Que ha tenido Teyong Con este lanzamiento Número 1 En 21 regiones Diferentes Dentro de iTunes Alrededor del mundo Número 1 En las listas Del Japón En las listas De las Coreas En las listas En China En China Le fue muy bien Acuérdate tú Que allá en China Ahorita hay un Ya Ya tiene rato Este pedo De el bloqueo Al K-Pop Allá en las Chinas Pero aún así La música de Teyong Logró colocarse En el número 1 Tanto así Que QQ Music Que es uno de los servidores Más grandes De streaming musical Allá En las Chinas Ya le otorgó El reconocimiento De Platino Porque logró vender Más de Ciento treinta y tantos Miles de dólares Allá en China Las Los certificados De Platino Diamante Y todo eso Se dan por la cantidad De dinero Que genere El lanzamiento Un día tiene esto Y este reconocimiento De Platino Se lo dieron Que como a las 12, 13 horas Allá en las Chinas Entonces A Teyong Con este lanzamiento La verdad es que Le está yendo Muy muy bien Y no es sorpresa Porque te digo Y te repito Por si no Te quedó clarito Teyong con cada lanzamiento Que hace Logra cifras Muy muy altas Y es la vieja Confiable De SMT XM SMT XM sabe Que lo que vende Teyong Se vende así Y sabe que Teyong Es de grandes ventas Y que a Teyong Le saca bastante Dinerita Por algo Teyong Sigue allá Por algo Teyong Sigue dentro de SMT XM Que también SMT XM A Teyong es de Estas pocas artistas A las que les da Bastante Libertad creativa Como a Boa Por ejemplo Supongo yo Que es por la trayectoria Que ya tienen Que les dan Bastante Libertad creativa Y porque además Se sabe que Teyong Tiene muy buen ojo Para esto de las músicas Tiene muy buen ojo Para el negocio A YMVU Me recordó A una canción De Ellie Goulding Que se utilizó Para el soundtrack De 50 sombras de Grey No es O sea No es No quiero decir Que suene igual Simplemente A mi Unos sonidos Que tiene Me recordó A esa canción Pero también Me recuerda Como a otras canciones Como que siento Que ese Ese sonidito Lo he estado Escuchando No específicamente En una sola canción Sino en todo Lo que está sonando Ahorita Ahora si Vámonos con la Videa musical El video musical Está a la altura De lo que hace SMT Hubo mucha pantalla verde Hubo mucho efecto Pero todo está Bien El video está Limpio Esa es la palabra Con la que yo describiría El video de Teyong Limpio Desde la paleta De colores Que va de blancos Beige Cremitas Cafés Hasta colores Más fríos Como los azules Y luego por ahí De repente Tiene unos toques De rojo En alguno De los ovnis Tú cuando ves el video Te da La sensación De que todo Está ordenado Todo está limpio Todo está meticulosamente Cuidado En su lugar Esa es a mi La paz que me da Ese video musical El peinado Los ovnis No ves por ahí Un pelito suelto No ves No ves errores A primera vista Ya claro Si te metes tú Como loca sádica A ver que hay error Pues bueno Seguramente lo vas a encontrar Pero Así en un plano general El video es Limpio Majestuoso Fenomenal Diosa Diosa griega Diosa romana Ay no hombre Es que los ovnis Hasta Me da la aura De ella ser pura No sé Te digo Es una mujer De este tamañito Pero con un taconazo Y con unos ovarios Pero de este tamaño El maquillaje Ay no Estoy muy mal Yo con Teyon Recordemos que Teyon Ahorita está en un proceso De De cerrando De Terminando de superarse Situaciones que ha vivido En el pasado Y creo que El concepto en general De este nuevo lanzamiento Desde el video Hasta las canciones Y todo lo visual Que nos va a traer el álbum Viene muy de la mano De eso Que Teyon Nos está diciendo Estoy saliendo De ese momento Tan oscuro Que pase Y miren la perrota Caballota Licenciada que soy También No hay que decirlo Me recordó La coreografía Me recordó A Shonha A ustedes No Esa Esa parte del Vogueing Cuando ella hace Como Yo dije Hermana de Shonha Porque acuérdate Que Está Como se llama la canción Stay Stay with No Como se llama la canción De Shonha Se me olvidó Y es que estoy ocupando El teléfono Stay tonight Stay tonight Es una canción Más o menos Con ese beat O sea Es Claro El de Shonha Es más putería Más perreza Es más sexy Más fogoso Más candente El de Teyon Es como Pues mira Yo soy muy pop Yo soy muy baladista Pero vamos a meterle Ahí tantita putería Que sucia es Que es muy sucia Esa señora Pero esos pasos De la coreografía Donde Teyon Está sentada Y luego cruza la pierna Y luego hace unos movimientos Con las manos Yo dije Esto pudiera ser Un universo alterno De Stay tonight De la Shonha Porque Shonha Nos dio Toda esa vibra En stay tonight Luego nos las dio En la que hizo Dream of you Dream of you También es muy así Pero ahí te va El por qué Es que los pasos De Shonha Que ocupó En esas dos canciones Son de voguing Ese estilo Como muy de Así Muy así Entonces A la coreografía De Teyon También le pusieron Algunos pasos De voguing Y eso me da A mí me da mucha vibra Y yo no quiero decir Ay Se parece Copian nombre A mí me da eso igual A mí me encanta Que me den todas Esas referencias Tan joteras Porque digo Se me revolotea La cola Claro Yo entre más Jotera Entre más putería Me den en los lanzamientos Yo vivo mi fantasía Yo me siento Yo escucho Y estaba yo En la bicicleta Ese rato Haciendo ejercicio Y yo me sentía Teyon Con mi tren Sonando así Teyon parece Elsa La historia El video musical Seguramente Si tiene una historia Yo no me puse ahí A ver A ver No Yo nada más disfruté El video Y no dudo Que el video musical Se conecte Con este universo Que nos quiere Contar La Lee Son Man La de Wang Jia Wang Jia ¿Cómo se llama? Su chingado universo Que se creó la señora No dudo Que nos esté contando Parte de eso Pero a mí Yo me quedo Con lo superficial Con lo de encima Que se ve divino Limpio pulcro Ella Los outfits Te digo Ese tacón Que utilizo La uña Una uña Como de este tamaño Pendeja se queda Ni hurca Con las uñas Que saca tu tía Bueno no No están tan largas Pero se le ven Muy estéticas a ella Un dedo Como de este tamaño Cuando hace Una cosa así O cuando hace así O así No me acuerdo Pero se le ve El dedo Como de este tamaño Como de a metro El público de Corea Le gustó el álbum Por eso es número uno De las principales Plataformas de allá de Corea La gente está hablando De lo bien Que lo hace Teyon musicalmente Que nunca defrauda Justamente Y que a pesar de que Ha tenido momentos oscuros Y de que a pesar de que El público siempre trata Como de buscar Un error en la personalidad De Teyon Ella sigue Demostrando que Que es una renota Y que nos va a seguir Trayendo música Y están haciendo Como un retroceso En la carrera de Teyon De como lo empezó A hacer bien Desde Girl Generation Como se desempeñó Siempre bien Dentro del grupo Y ahora es Teyon No es Teyon No es Teyon de Girl Generation O sea muchos medios De comunicación De Latinoamérica La siguen ligando A Girl Generation Y no está mal Porque el grupo Sigue existiendo Y porque ella es parte De Girl Generation Pero Pues realmente Teyon ya tiene Un nombre solo Ya no tiene que Tener el De tal grupo Teyon de tal grupo No oyes Teyon Y su nombre Por si solo vende Y su nombre Por si solo Le gusta a la gente Musicalmente Y pues hermanas Que bendición Eso es lo que está diciendo El público de Corea Una cosa muy diferente A los escándalos Que ha tenido Teyon Porque claro También el público No es perita en dulce El público le ha cuestionado Muchas cosas a Teyon Y la han señalado Muchas veces Principalmente Por lo de El tema del accidente Que tuvo Hace un par de De años Y también por Algunas opiniones Que ha dado en entrevistas Que no complacen De todo al público De allá de Corea Que recordemos Que siempre están Como buscando A ver que fallita encontrar Para de ahí agarrarse Y destruirle la carrera A alguien Entonces Teyon lo está haciendo muy bien A mi la verdad es que Me encantó este nuevo álbum Yo cuando lo escuché Lo primero que pensé Cuando Escuché La canción principal Dije Te va a mamar Si estás viendo esto Tú sabes Que me estoy refiriendo A ti Cuando terminé de escuchar Todo el álbum Porque lo escuché En cuanto salió Lo escuché en Spotify Dije Se le va a caer el calzón Se le va a caer el calzón Cuando lo escuché Y la verdad es que Es muy bueno A mi Teyon nunca me defrauda Si bien No te puedo decir Que tengo una canción Favorita Y no favorita Pero por ejemplo Inbu Me da muchísima Fantasía Y luego de ahí Otra de mis canciones Que más he estado escuchando Es You better not No sé por qué me gustó Muchísimo esa canción Pues bueno Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse al canal Oigan Ando un poco desaparecida Pero acá abajo en los comentarios Díganme De qué temas Quieren que les grabe yo videos Tenemos algunos temas pendientes Y síganme en todas En las redes sociales Recuerden que yo soy la Shiro Y nos vemos próximamente En otro video Se me deshicieron los chinos Que me hice con la tenaza Por el sudor Bye bye